El gobierno del estado, a través de la Administración Fiscal General, dio inicio a una serie de operativos en la entidad para ubicar unidades automotrices con placas de otros estados. Lo anterior, debido a que han detectado la presencia de vehículos con placas robadas, las cuales se venden por medio de las redes sociales. Por la razón de tener identificado el parque vehicular que circula en nuestro estado, se hicieron operativos para poder detectar, porque mediante una detención de algunas personas se detectó que están circulando con placas robadas. Entonces se han detenido ya algunos vehículos por parte de la autoridad y nos dimos a la tarea de llevar a cabo operativos para todos los vehículos de placas foráneas, especialmente de la Ciudad de México, del Estado de México, de Guerrero y Michoacán, hacer una inspección de acuerdo a la información que proporcionaron los detenidos. El vehículo en el que portaban no traían, en este caso el engomado, entonces eso levantó alguna sospecha de la autoridad, lo detuvieron, verificaron con el Repube y Plataforma México y detectaron que esas placas no estaban dadas de alta, que eran placas reportadas como robadas y bueno, fue como se detuvo a las personas involucradas en este acto. El administrador fiscal general invitó a los contribuyentes a no creer en estas publicaciones, ya que solo las dependencias oficiales pueden expedir las placas, resaltó que ellos están al pendiente de toda publicación que ofrezca solucionar adeudos en esta materia. A través de las redes sociales es como nosotros empezamos a integrar la investigación, acudimos, hacemos un llamado, mandamos un contribuyente simulado y es como podemos darnos cuenta si realmente existe y si están haciendo la venta de este tipo de láminas. Nadie tiene ninguna facultad para poder vender las placas que autoriza la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, sino cada una de las entidades federativas. Para RCG Informa, Carlos Hernández.